Con la aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría General de la República, se informó en el Consejo Municipal de Pérez Celedón la Comisión de Licitaciones del Proceso para la Adjudicación del Proyecto para el Cambio de la Instalación Eléctrica del Polideportivo en San Isidro de L. General. Se trata de una inversión de 113 millones de colones. Con ello se esperaría que pronto se lleve a cabo la adjudicación y así comenzar los trabajos en este segundo semestre del año. La idea es cambiar todo el sistema eléctrico con el fin de brindar seguridad a todas las personas que asisten a este espacio deportivo y recreativo. Este proyecto es parte de un plan de mejoras que se está llevando a cabo en este lugar.